Con panfletos, pancartas y megáforo en mano, habitantes de Cartagena manifestaron su rechazo al proyecto de la Alcaldía que pretende cobrar por valorización cerca de 300 mil millones de pesos para financiar cuatro grandes obras en la ciudad. Rafael Camacho, presidente de Fede Vecinos, manifiesta que es injusto el cobro, ya que las obras que se están realizando actualmente aún no están terminadas. Estamos de acuerdo en que hay que hacer las obras, pero lo que no estamos de acuerdo precisamente es que son el origen de los recursos que sale la ciudad de Cartagena. La gente de Cartagena estamos en una situación de pobreza increíble. Con afiches como estos, Fede Vecinos y otras organizaciones le hacen un llamado a los ciudadanos para que rechacen el cobro de valorización que pide la administración. En el panfleto, los manifestantes dejan ver su desconfianza a lo expresado por la alcaldesa, pues está informado que el cobro se detendrá. No estoy de acuerdo porque es un abuso. Primeramente estamos viendo todas las obras que se han hecho en la ciudad de Cartagena. No se justifica un ejemplo el túnel que están haciendo en Crespo, el Trascaribe, que se ha quintuplicado el precio, está atrasado. Y así como pasa con esas obras, que son importantes y necesarias, pero nunca son bien planeadas. Las agremiaciones de ciudadanos esperan que haya un acuerdo definitivo con la alcaldía para que se cancele el cobro de la valorización que ningún ciudadano espera pagar por falta de confianza en la gestión pública. Desde Cartagena, Sara Mejía, Notivisión, Información que Sirve.